Con el apoyo del Servicio Departamental de Deportes, fue desfaccionado el ambiente de la Asociación de Tenis de Mesa, ubicado en la planta baja de la curva sur del Estadio Jesús Bermúdez. Esta desfacción es la base para llevar adelante un campamento departamental y posteriormente un campeonato nacional. En sí, para la Asociación de Tenis de Mesa es una alegría tener nuestros ambientes ya con la refacción necesaria. Después de muchos años que se ha ido insistiendo a través de las diferentes direcciones del CDD, esta gestión se ha podido concretar a través del licenciado Sotés para que esto pueda volverse una realidad. Así es, un ambiente que recibe a cuántos deportistas en esta época. Actualmente tenemos más de 60 deportistas en todas nuestras categorías. Estamos retomando la actividad de manera más activa, posterior a una pandemia que ha mermado a muchos de nuestros deportistas. Entonces estamos retomando y justamente una de las primeras actividades como nuevo directorio era gestionar todo lo necesario como para que se pueda remodelar estos ambientes que tenían bastante daño por la filtración de agua de la curva sur. Así es, siempre ha sido este un problema eterno. Sí, prácticamente creo que no es la única asociación que está afectada. Nos indicaron que el deterioro es mayor en todas las rectas y las curvas del estadio, pero se ha podido gestionar tanto con recursos propios de la asociación como del CDD para que esto se pueda llegar a un buen término. En materia deportiva, ¿cuál es la próxima actividad que tiene? Bueno, lo más próximo que tenemos es justamente para el mes de julio. Tenemos un campeonato nacional, sub-11 y sub-13, donde van a llegar de todo Bolivia los deportistas en estas categorías. Y tenemos un campamento de formación que va a durar cuatro días, desde el 11 al 14, que igual van a llegar de todas las regionales. Y también está abierta la invitación para todos los niños de nuestro departamento que no forman parte de la asociación y que quieren aprender este lindo deporte. ¿Dónde va a ser el campamento? Justamente acá. La primicia que tuvimos de inicio con el director del CDD era poner en condiciones este ambiente como para poder albergar este evento grande. A nivel nacional podemos considerar que la asociación de tenis de mesa de Oruro es la más grande en cuanto a infraestructura y capacidad. Entonces estamos ya preparados para todo este tipo de eventos. Y justamente hemos congeniado con la Federación Nacional Boliviana del Tenis de Mesa para poder concretar estas dos actividades que justamente con esta inauguración estamos ya plasmando de aquí a dos semanas este tipo de evento. Cuando hablamos del tenis de mesa, hablamos de Guido Guzmán, un viejo deportista que ingresó a esta asociación a principios de la década del 80. Muy joven, con toda esa energía y con esas ganas de practicar el tenis de mesa. Pasaron cuatro décadas y volvió a la asociación. Actualmente con cabello canoso, pero con esas ganas de compartir sus conocimientos. Bueno, estamos muy felices de que la nueva directiva se haya propuesto algunos objetivos porque realmente el tenis de mesa debido a la falta de campeonatos como los transandinos y los polices estaba decayendo. Ahora con esta situación yo creo que va a mejorar y el Nacional Tenis es muy bueno para eso, para retomar más que todo nuestros jugadores para que se motiven porque he visto que les falta motivación. Tenemos jugadores con talento, pero lo único que está faltando motivación, entonces a mí me placer. Yo también me costó volver, pero yo tengo el ánimo a los jugadores que no están viniendo, que se animen y este nuevo ambiente yo creo va a motivar a eso. Gracias. Hay que compartir esa experiencia con los jóvenes y también con los niños. Sí, por eso yo también me animo a volver, ya por mí mismo no volví, más que todo porque me he dado cuenta que sí, mientras necesiten nuestro servicio vamos a seguir nosotros. Inclusive estamos invitando a ex jugadores también para que vuelvan, para que ayuden en esto porque necesitamos retomar los primeros lugares a nivel nacional y eso no vamos a poder hacer solos ni la directiva tampoco porque ellos son más nuevos, pero en eso estamos, eso no es lo que podría decir. Quido, te hemos conocido joven, ya cambiaron el color de tus cabellos, pero no dejas este deporte. ¿Desde cuándo estás en el tenis de mesa? Bueno, más o menos yo estoy desde el año 81, 1981, ya casi 50 años ya voy a llegar, pero mientras pueda voy a seguir viniendo porque esto inclusive me estaba recuperando en la cuestión física, con la pandemia estaba mal en la cuestión física. Gracias a la actividad física nos vamos a recuperar, por eso tengo ese motivo porque hay que hacer actividad física. ¿Recuerdas a tu eterno rival Armando Plata? Sí, justamente a Armando Plata, ya entonces le estoy invitando para que vuelva y justamente Armando Plata vino dos veces conmigo a entrenar, entonces ya estamos.